aquí comienza Rubino y diez más, el programa de actualidad con entrevistas, entretenimiento, y humor. Conducido por Horacio Rubino, Gastón Dacruz, Hubert Modernel, y Paul Fernández. Hoy presentamos. Hoy presentamos programa en vivo desde aquí, desde el mercado agrícola de Montevideo. Muy buenas tardes a todos los que están aquí presentes en esta tarde un poquito especial porque el clima no ha acompañado y afuera está bastante, bastante complicado con el tema de la lluvia. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, si podemos decir buenas tardes porque en realidad está, está feíto, feíto. Este, qué cosa linda estar en el MAM, pero qué embromado está llegar al MAM. Sí. Igual, por suerte, acá adentro no llueve. Sí, claro. Obviamente, acá es un día perfecto para estar acá en el MAM, para disfrutar de todas las cosas que hay, de la plaza de comidas, de todos los comercios, frutas, verduras, todo el... Sobre todo el rincón del celíaco, ¿eh? Claro, que es lo que sí. A ver si te mandan algo. Bien, impresionante. El rincón del celíaco que tiene absolutamente de todo para celíaco. Claro. Para el coibotas, en tus sanchas. Si fuera para diabéticos sería el rato. El rincón diabético, bueno, pero puede haber, yo qué sé. Capaz que tienen una... Están confundiendo la gente. Bueno, le contamos a la gente que está escuchando por radio, que estamos directamente desde el mercado agrícola de Montevideo, un lugar precioso, totalmente remodelado, con diferentes lugares para esparcirse, para recorrer. Aquí estamos en la plaza de comidas. Y a la gente que está aquí presente, le decimos que esto es una transmisión en vivo de un programa de radio que sale todos los días de lunes a viernes de 13 a 15 horas, que se llama Rubino y 10 más, y que conducimos los que aquí ven, Paul Fernández a mi izquierda, Júber Modernel a mi derecha, Gastón da Cruz, que ya está por llegar, y quien les habla, Horacio Rubino, y vamos a estar hasta las 3 de la tarde compartiendo un rato para divertirnos, para hablar, hasta las 5, perdón. Tengo el chip puesto siempre que es de 13. Bueno, vos viste que te está confundiendo, y por eso yo decía que el rincón del celíaco podía tener eso también. Porque nosotros vamos todos los días de 13 a 15. Y ahora estamos en este horario especial de 15 a 17. Les cuento que en un ratito va a estar aquí para que entrevistemos Humberto de Váreglas, y el cierre musical que vamos a hacer esta tarde va a ser con el Tata Torres, con Daniel Torres. No creo. Que va a venir aquí a cantar para todos ustedes. Nuestro programa habitualmente comienza con una selección de noticias, pero eso vamos a esperar un poquito que lleguen los diferentes periodistas deportivos. Tenemos un espacio que es la joda de los deportes, y ya van a estar aquí con nosotros el Toto Gachifleira, el doctor Echando. Sí, señor. Va a estar también Víctor Hugo. Víctor Hugo Morales, todos los más importantes periodistas deportivos que hoy no tienen de qué hablar con este parate. Bueno, no hay fútbol. No hay nada. Por eso capaz que los vamos a hacer cantar en el karaoke, que también vamos a tener esta tarde aquí en el Man Karaoke. Una de esas, como no hay para qué hablar, o sea, de qué hablar el fútbol está parado, capaz que los ponemos a cantar. Capaz que ponemos a los periodistas deportivos a cantar en el Hoover Karaoke. Es un karaoke que no solamente lo vas a ver hoy aquí, sino que lo vas a ver en eventos, en fiestas, en el espectáculo después vamos a estar hablando del Hoover Karaoke. Lo que también podemos estar hablando es que vamos a estar degustando un launch espectacular. Un launch, lanzamiento. Sí, sí. No, ¿cómo sería? Un launch. Un launch. ¿Y yo qué dije? Un launch es lanzamiento. ¿Y cómo sería? Un launch. ¿Y yo qué dije? Un launch. Perfecto. Y ahora le vamos a estar contando absolutamente todo, pero aparte también todo lo que tenemos en el MAM, toda la gente que anda en el MAM sabe que noche a noche hay alguna actividad, algo para realizar, para divertirse, para desenchufarse y para compensar el paseo, que ya es lindo, también hay un show. Mirá, hoy mismo, por ejemplo, hoy viernes 27, si vos querés aprender a bailar o venir a divertirte tratando de aprender el 2x4, ¿no? El baile del tango, podés, mirá ahí está llegando Humberto, no vamos a hacer lugar acá. Si querés aprender a bailar el 2x4, podés venir esta noche a las, esta tarde, tarde noche, a las 19 y 30, aquí, donde va a estar la milonga avalanchera, aquí en el MAM. Bueno, saludamos a Humberto de Vargas, que ya está presente aquí en el mercado agrícola de Montevideo. Estábamos hablando con la gente de hoy una tarde bastante complicada para llegar, y bueno, eso ha mermado un poquito al público que se hizo presente hoy aquí en el mercado agrícola de Montevideo. El viernes pasado esto explotaba, bueno, hoy obviamente, salvo que estén todos esperando para entrar cuando dijéramos Humberto de Vargas, hoy obviamente hay bastante menos. Y le agradecemos a Humberto que un día, bastante complicado, y una persona que se levanta muy temprano en la mañana. Te quedaste sin hacer tortatristas hoy. A ver. Hay que prender, prender con el tipo de transmisión de fútbol. Ahí está. Sí, no, estabas preparando todo, pero primero tengo que esperar a que llevo un poquito más para contar el... El agua. Ah, porque ese es el verdadero origen. Exactamente, sacar en la olla afuera y con más lluvios tampoco. Ay, Dios mío. Hoy a qué hora rándole la jornada de Humberto. Cinco y media, seis menos veinte, más o menos. Ya estaba escuchando a alguien. Te levantaste, despertaste al gallo y arrancaste. Y sí, normalmente la rutina es que una horita entre cinco y media y seis y media, trato de chequear con todos los colegas radiales los títulos de los diarios, porque obviamente sería imposible leerlos todos, porque para eso habrían que pagarlos y todos sabemos que... ¿Qué? No me da. Quienes trabajamos en esto no pagamos nada, todo canje. Pero ahora ni los diarios llegan a canje. No, y trato con todos los colegas de la mañana de ir informándome hasta la hora que salgo de casa, que normalmente, para hacerlo con tiempo, yo vivo cerca del puente Carrasco, hay que ir hasta el canal, y elijas la vía que elijas, sea Rambla, venir a Italia, lo que sea, es un horario pico que es complicado, entonces tenés que ir tranquilo, tomarte 40, 45 minutos de viaje, que también, en cualquier tiempo, en la radio, siendo sable. En general, es difícil que sucedan cosas que modifiquen lo que los colegas ya están manejando desde la noche entre los informativos, o en la mañana temprano con los diarios. Pero a veces tenés situaciones puntuales, como fue hoy, lo del tema de Cataluña, como es el tema de los futbolistas, que están teniendo variantes y de repente, yo qué sé, estás escuchando Poder Ciudadano por decirte algo, no por hacer... No, 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 no. Pero digo, escuchás por un segundo a Miguel Nogueira y a Gatti, y en ese momento tienen, ellos están en azul, y tienen a Jorge Muñoz como periodista deportivo. Y de repente trae el último dato de que parece que fulano se peleó, o que el otro renunció, y vos llegás, en esos cinco minutos que llegás al canal, te comiste algo, y de repente es la noticia más importante. Y eso me trae una pregunta que me he hecho mucho tiempo, y aquí hay un nombre de los medios, quizás me la pueda allanar. Ahora, ¿quién es el que verdaderamente trabaja generando la... Porque nadie trabaja, tú agarramos los diarios, vos me hiciste escuchar en las otras radios, yo también, voy y miro en la internet, pero ¿quién es el que trabaja? No, hay uno, hay uno. Hay uno que es el que trabaja, a ese no le dejamos salir al aire, no se le conoce la cara, tampoco la voz, y es el que labura, y es el que hace todas las noticias. Porque hasta ahora todo lo que conversamos en alto, mira, yo leo los diarios temprano, yo leo el internet, yo escucho la radio de los colegios, ¿quién es el que laburó para que todos sepamos lo que pasó en el Uruguay? ¿Quién es el que gana la fortuna esa? Alguien tiene que saber la noticia para que después todos se la robemos. ¿Quién es el primero? Hay uno, yo lo conocí, trabajaba, me acuerdo que en radio... Quiero que no duermes. Exacto. Te dormía dentro de la radio. Yo lo conocí, aparte. Claro, es como el otro día que escuchaba el informativo y el informativista radial decía que era totalmente falso que en nuestro informativo se leían los diarios y terminó siendo sí en página 3. Claro, porque nadie hace nada, todos hablamos de los diarios y somos, sabemos todos. Vos sabés que en una época, que fue una de las épocas que a mí más me sirvió, siempre digo que la universidad, la escuela enseña, pero lo que más enseña es la práctica. Yo tuve una época que hacía diario oral, Montecarlo y Oriental. Diario oral, Montecarlo, era tremendo porque a las 6 de la mañana había que estar al aire. Y a pan, ¿no? Y cuando yo arranqué me tocaban los peores días. O sea, por ejemplo, el domingo. Salía el sábado de noche y me iba derecho para la radio a salir. Y había una cosa que Nisán Sarkisian, que era nuestro jefe de prensa, no permitía y era que en el diario oral los títulos del inicio fueran los títulos del diario. Entonces decía, lo mínimo que vos tenés que hacer es redactar. Entonces, por ejemplo, si hoy el título es plan de obras de intendencia, exige más de 150 promesiones, vos tenías que dar los vueltas. La intendencia, ahí está. Está investigando para ampliar 100 kilómetros de agua. Pero claro, cuando uno tiene 14, 15 años, 16, 17, y le gusta salir. Y venía de gira, no me daba el tiempo de hacer nada. Entonces desarrollé la capacidad de modificar el titular. En el momento. O sea, que en el momento agarraba el... ...los titulares y muy tranquilos los iba modificando. Crack. La cosa es una maravilla. Es que era una ofición que olvidaba. Nosotros hicimos muchas maldades también algunas veces en la radio, como cambiaba la redacción de las noticias a luna, ¿no? Entreverada en el medio, pero con un trabalenguas que después se olvidaba. Y una vez, también, a un informativista leyendo, con un encendedor le prendieron fuego en la hoja que estaba él leyendo. Y después arreglátela para ver cómo terminaba esa noticia. Yo también tengo varias, por ejemplo, tenía trancadas muy grandes con la palabra matutilo, que no me preguntes por qué cada vez que se me cruzaba me salía matituno. Durante mucho tiempo tuve dificultades. Eso generaba que hubiera un informativo que hacíamos con Tomás Vera, el jacaré, queridísimo Tomás Vera, conocido del ambiente de la cabalera, ¿no? Y un bozarrón de aquello. Y vos sabés que había un informativo después del gigante del mediodía, creo que era el de las 14 inmediatamente, que a partir de esa metida de pata mía de matutilo, el jacaré me escribía noticias especialmente para ponerme la palabra matutilo, y nos empezábamos a agarrar unas tentaciones tremendas, a tal punto que un día llegamos al máximo, por lo cual fuimos suspendidos y con razón, ¿qué fue? Salió la presentación del informativo, risas, corte en el medio, que era el avisador, volvió, risas, cierre del informativo. Suspendido, claro, obvio. ¿Cuántos años hace que estás en el medio? En los medios. Y en realidad el primer trabajo oficial, profesional, que voy a presentar cuando llegue el momento de jubilarme, con aportes al BPS y todo lo demás, es un bolo, así se le llamaba en aquella época, de radioteatro, que grabé en Radio Ariel, hoy Continente, que fue un radioteatro que se realizó para la Curia, que hace muy poco lo volvió a emitir, en Radio Oriental, se llama El Padre Vicente, protagonizado por Berto Fontana, y donde el Padre Vicente hacía ciertas regresiones a su infancia y aparecía un niño. Ese niño fue contratado en el año 69. Desde ahí pienso hacer valer mis derechos jubilatorios. Ah, ahí está. Desde el año 69. Bueno, Humberto... Humberto... ...atrás, vos sos, este... No, 48 años, no. Y sí, en el 2019 podría ser el petejo de los 50 años de trabajar profesionalmente, profesionalmente es cobrar, bueno. Sí, está bien, me fue, vale. Bueno, me va, me va, me va. Te decía que, ya que nos fuimos hacia atrás, vos sos hijo de madre actriz, madre periodista, sos de Vargas por parte de abuela, ¿no? Bueno, sí, de una, de una bisabuela mía, abuela de mi mamá, que en el momento que hubo que decidir un nombre artístico, más que nada como cantante, en aquel momento cuando me estaba presentando en el certamen de Mario de Carlos, el millonario que se hacía en Canal 10, este, año 77, me dijo que Humberto Vitureira, que era mi verdadero apellido, era larguísimo para, ¿por qué no te pones Humberto Mitur? Y, bueno, a mi madre no le gustó el Mitur, y empezamos a buscar, y si era Humberto Paz, que era el apellido de ella, Humberto de Oliveira, que era, porque eran de Oliveira, de Vargas, y, bueno, quedó el de Vargas un día, y después no tenía sentido que lo cambiara para el resto de la carrera. Aparte de un homenaje a tu abuela, que viene bárbaro. Me gustó mucho, porque de todos los que me dio para elegir, me dijo que a la bisabuela, mi mamá la recordaba mucho, porque su mamá, o la que vendría a ser mi abuela, la abuela Juana, le pedía a los hijos, estuvo ocho, le pedía a los hijos que por favor salieran a buscarla, a eso de las once, a las doce de la noche, porque no se sabía por qué rancherío y por qué baile andaba metiéndole a la calle. Y dije, esta... Están siendo identificados. Ahí están mis genes. Y bueno, decía hijo de madre actriz, para el periodista, heredaste las dos cosas, pero sin embargo, tu primera actividad figura y ni siquiera el radiateatro empezaste cantando. Cantando, cantando, fue lo que más me gustó siempre hacer. Lo que pasa es que rápidamente, era una época en que Montevideo todavía tenía una vida costurna bastante movida, movida, con por lo menos, te diría que boliches en los que se pudiera cantar todas las noches, en Montevideo, fácilmente tendría cerca de ocho o diez con actividad turística y todo. La época de los cabarets, por decirlo, obvio, claro. Y bueno, y yo me arranqué ahí, en los cabarets, en un muchiglín, catorce, quince años, pero por más que tenía dos, tres y cuatro lugares donde actuar, por noche, por día, no contabas. Era imposible. Claro. Entonces había que... La moneda no salía, claro. Había que agarrar para otro tipo de actividad y como que hubo un momento que sí, que la, digamos, la gran cantidad de trabajo como locutor, conductor, maestro de ceremonia, y todo, se fue comiendo todos los demás, se comió el cantante, el actor y todo. Fue después que pude, después de estabilizar la economía económica que pude recuperar esos espacios y volver a hacer alguna de las cosas. Un espectáculo de tango que tiene Humberto de Vargas que se las trae. Un espectáculo que está, para mi gusto, a un nivel internacional. Te digo, por si va a Argentina a hacer el espectáculo que hace Humberto, de verdad, quedan todos con la boca abierta porque al tener un cantante, al tener un show, a un maestro de ceremonias, un conductor, el único tipo, para mi gusto, de la televisión nacional que le da su boleto y te hace un programa a seis horas. Pero hablando del boleto y sin repetir y sin soplar. Es decir, la revista Telar me parece que todos en algún momento en la tarde de los sábados estuvimos prendidos a la revista Telar que este hombre nos llevaba por todos lados en ese programa en ese programa que era muy normal en esa época hacer programas que hoy en día es todo más a la minuta, rápido y sacátelo de arriba. Todo Twitter es hoy. Pero sigue mostrando de que yo viviendo otra vez, a mí es un programa que me vuelve continuamente a llevar cada vez que los escucho a la revista Telar. Si volvemos a ver, pase por favor. Si volvemos a ver. Ahí está. Si pase, pase, pase. Buenas tardes, buenas tardes. Pase. Mucho gusto, mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. La elegancia tiene el mejor motivo de atención gastronómica en estos sándwiches especiales. Garibaldi 2182 tiene pronto 2,251,25. La elegancia. Por favor, buenas tardes. Y cuando traiga el mío con bastante hielo. Sí, sí, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Por favor, tome haciendo ahí. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Gastón da Cruz ingresando en el documento en el recinto. Humberto, ¿y con qué género te identificás más con el tanto? Sí, hoy en día sí. A mí me gusta no solo para cantar sino para escuchar. La música es buena o mala. Yo qué sé. He escuchado y he cantado de todo. Tuve mis épocas folclóricas pero a ver, si mirás el estilo digamos de un citarroza o si mirás el estilo de un Sabina, de un Serrat o si vas a Silvio o si vas a Pablo por decirte alguno de lo que en diferentes épocas pasaron. Todos te dejaron algo o por un tema que te gustaba o por un desafío en la guitarra de un tema que no podías sacarlo porque había una armonía que la oreja no te daba para saber cuál era. Entonces fui pasando por diferentes etapas pero el tango estaba siempre ahí. O sea, siempre se recurría al tango en las actuaciones porque siempre el tango pegaba más porque además ya me habían puesto de chico la chapa. Yo cuando me presenté en El Millonario me presenté en Melódico y cuando le digo a Mario o a Rubén Suárez Canoniero que era el maestro de la orquesta que iba a Melódico me dice ¿Cómo Melódico? Con esa voz tenés que cantar tango. Y todo el mundo siempre me dijo tendrías que cantar tango. El sabón no es de tomar agua. Exacto. No es... Cafecito, 10. Cafecito, 10. Estamos cerca de la primer pausa pero antes ¿qué mejor qué pincelada mejor podría regresar alguien que Víctor Hugo Morales para la carrera y lo que significa Humberto de Vargas en la cultura nacional también? ¿Por qué no? Porque todo lo que hace Humberto teatro, televisión, cantante, Víctor Hugo muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Realmente es un placer de encontrarnos acá en este ámbito en la expresión viva del reflejo fiel esa actitud siempre versátil esa naranja mecánica con esa capacidad para poder tener versatilidad en los más diversos avatares de las circunstancias que se presentan arriba de un escenario cantando actuando publicitando locutoreando son todos elementos de juicio suficientes como para catapultar la personalidad de Humberto de Vargas hijo de tigre Nacer Rayabi usted vaya y tendrá topológicamente todas esas condiciones ideales para conjugar lo que es la calidad y sutileza arriba del escenario frente a una cámara en todas las circunstancias cantando cuatro, cuatro, cuatro cuatro, cuatro dos, ocho todo el sentido es tan especial y que le da a cada una de sus expresiones Humberto de Vargas realmente es tan especial de lo que significa vivir otra vez el resultado de la elección del domingo de ese jato gracias y de arriba gente levanta la gente usted que levanta de otra forma no se va a rir este cómico y cada uno de sus expresiones gracias Víctor Hugo bueno nos vamos a la primera pausa de la tarde pero vamos a seguir con Humberto de Vargas charlando un montón de cosas más me están escuchando en estudio yo no sé ni lo que pasa así le quiero mandar un saludo muy grande a Enrique Pernigotti a Enrique Pernigotti un saludo y bueno nos vamos a la pausa enseguida volvemos con Rubino y bien más ahora el agua se llama Crystal Water nueva generación de dispensadores sin botellón 24 horas de agua fría o caliente sin necesidad de depender de reparto o almacenamiento de botellones por consultas 902 55 18 o 099 64 03 92 ¿Sabías que la república ha cambiado? Es el diario que le gustaría a mi papá pero entregarse de lo que pasa en el Uruguay Él dice que ahora el diario ha cambiado mucho que está mucho más lindo y que trata las noticias en su justa medida Además una de por mes de la revista como que está re bonona Eso sí los martes son mis días favoritos porque nunca me pierdo la misma revista que le llaman que va de chiquitos pero mucho más moderna Uruguay está cada vez más lindo la república también En estos 25 años nos pasó de todo Perdimos con los mosquitos pero le ganamos a las polillas Empezamos nuevas etapas y terminamos otras No siempre se puede ganar Acompañamos a los cebollistas Mabeamos Cuidamos el tapizado de la máquina La peleamos Chapoteamos Lumeamos y chiveamos y chiveamos de lo lindo Despedimos el verano y bienvenimos el invierno Reciclamos Estuvimos en las hoenas y en las que tal Ni idea como se le dice a esto pero también lo hicimos juntos ¿Y te acordás cuando nos juntamos para ayudar? Fuimos paraguas macetas superhéroes y le hicimos lugar a los recuerdos que vale la pena guardar Hicimos un montón de cosas juntos y lo mejor siempre está por pasar Peluquería El Circo desde la primera peladita años de prestigio nos avalan y Salón Rosado con la dirección de Mario Intercoafer siempre con las últimas tendencias de la moda internacional San José 1059 esquina Río Negro Teléfono 2-901-3939 Había una vez Un circo Vamos aquí desde el mercado agrícola de Montevideo en esta tarde que no ha ayudado mucho a la afluencia de público pero bueno de a poco la gente se va arrimando estamos con Paul Fernández Gastón de Acruz Cuber Modernel y como invitado central esta tarde Humberto de Vargas estamos conversando un poquito de los inicios del tango y bueno la televisión cuando llega después de todas esas actividades y como digamos profesionalmente como locutador me empieza a llegar cuando estoy trabajando en Montecarlo y Oriental porque en aquella época Oriental que estaba prácticamente volcada la parte deportiva venía de salir Rictor Hugo como como relator y entraba entraba no en realidad ya estaba en la casa Carlos Muñoz y todo lo que era campeonatos producciones y todo lo promocionaban en Canal 4 yo formaba parte del equipo del fútbol Radio Oriental y entonces me empezaron a dar comerciales promociones especiales me acuerdo una de las carteras Skylab que era que viajabas a ver los partidos de eliminatoria y no se que y empiezo a salir en cámara como locutor pero integrante del equipo deportivo de Oriental ¿por ende Humberto Vargas con Canal 4? si arranque en realidad las primeras salidas televisivas fueron en Canal 4 a tal punto yo empecé a identificarme con la imagen del canal el 25 de agosto de 1981 que fue cuando se inaugura la televisión a color en el Uruguay el último programa que presentaron todos los canales presentaron una programación especial que fue un programa de una hora dedicado al folclore con artistas nacionales y todo lo demás la conducción de ese programa la hice yo fue lo último que hice en Canal 4 porque en el 82 entré en Canal 10 y ahí sí ya me quedé al humor no te empiezas a dedicar porque ya somos muchos bueno hicimos durante un tiempo por humor al tango con el queridísimo Luis Orpi en la farmacia Solis pero no yo ahí intentaba hacer la parte seria que era la del cantor de tango ahí del humor se encargaba Luis y bueno después del 4 ya saltás al 10 si ahí en el 82 que yo arranco con la revista el canal me llama creo que fue por mayo junio del 82 y en julio el primer sábado de julio que creo que fue el sábado 13 estaba saliendo al aire la revista estelar y bueno ya desde ahí la vinculación fue hasta el día de hoy con el 10 es imposible hoy hacer un programa como la revista estelar así como hemos preguntado a otros actores el humor en televisión si es imposible hoy hacer un programa el humor ha cambiado tanto la televisión que si es imposible hacer ese tipo de productos mira yo siempre contesto que no y que habría que probar quienes toman las decisiones dicen que hoy la gente no soportaría entre comillas un programa como la revista estelar y el argumento que dan es el de que la gente ahora hace mucho sábado y no tiene cosas cortas a ver la base de la revista estelar es que nada duraba más de 3 minutos lo que se le criticaba a la revista estelar en aquel momento es que pegaba al Puma Rodríguez venían de su cara que yo salía con un copete desde la fortaleza de Santa Teresa diciendo que había sido construida en tal año mi viejo salía con una nota desde la Laguna Negra porque estábamos en el departamento con algún artista en el lugar que cantaba una canción y de ahí salía yo que sé quienes trabajaron como periodistas en la revista haciendo una nota en Montevideo con Horacio Rubino a ver cómo estaba preparando el carnaval del 2018 y vos mirabas y en el bloque que era un bloque de aproximadamente 12 a 14 minutos había 4 o 5 cosas o 3 cosas o sea que el argumento de que es por dinámica no debería ser puede ser que el argumento tenga que ver con el hecho de que ahora nadie le dedica a un programa ómnibus esas horas frente al televisor parece que es discutible capaz que habría que hacer reconozco que hay una oferta de multipantalla de repente habría que jugar hoy la televisión cambió mucho y aparte también ha surgido internet el streaming o sea sé que la televisión es diferente pero no es que el programa el programa por sí mismo puede atraer a la gente si hay algo interesante si no la gente no vería una película que dura una hora y media también la televisión exactamente y además lo que se permitió y eso y eso lo permitió el canal retirando como retiró en su momento un programa como la revista permitió que varios programas que están hoy al aire y con éxito se hayan distribuido lo que hacía la revista es decir la revista le daba cabida a un movimiento que fue el movimiento del canto popular uruguayo después se empezaron a aparecer los programas exclusivamente del canto popular uruguayo vos no tenías posibilidad de ver en televisión a los su canal Arbanua Carrero si no era a través de la revista Tenera fue yendo Carrero y Cristina Fernández había solamente algo en Canal 5 era un programa que se llamaba El Mediodía con Baeza y la Rueda de Cinco con Isidro de la Cruz de Sáhara no había posibilidades entonces digo pero además las recorridas al interior el buscar lugares nuevos como la Cruta de Salamanca que nadie la conocía o yo qué sé o internarse en el Valle de En o contar la historia de Atadito en el medio de la Arequita se lo empezamos a permitir que fueran programas que hacían otras cosas de alguna manera lo que el Rafa hacía recorriendo los festivales folclóricos en Súbete a mi moto era lo que en su momento también hizo la revista con el festival de la Patria Gaucha Minas y Abril etcétera etcétera cuando bajas a la revista una sensación de vacío porque tenés algo con lo que convivís tantos años se genera como todo lo que hicimos a través de un programa que tuvo éxito el día que no lo tenés en fin como que te falta algo si porque además se había hecho un grupo que era realmente una familia no nos olvidemos que ahí trabajábamos papá y yo papá era el periodista digamos pero además era integrante junto con Alberto Gorbarán que era el camarógrafo del numeroso equipo de producción de la revista estelar que éramos nosotros tres claro era una familia era una familia era una familia de verdad bueno y después tantas producciones en las que participaste en la televisión eso es una de las caras visibles de hecho acá a los 10 minutos ya había gente pidiéndote autógrafos la locución de Canal también oración la voz de las promociones de Canal 10 a mí quizás de las cosas además me gustaron de Humberto era un sketch que hacías en un taxi sobre todo con los libretos que tenía excelentes libretos si no fuera por los guiones nunca hubiera tenido tanto éxito que en realidad es momento de develar quién escribía que no no porque porque eso se mantiene en secreto secretos guardados bajo siete llaves no pero hay que develar la incógnita la gente decía quién era ese actor excelente que hacía de taxista porque yo entraba en un taxi y era graciosísimo el taxista claro era muy bueno claro era yo era Rolando y Banda ¿qué? vos sabés que hace poquito en el diario El País leí una una nota que ponía un periodista porque en un programa argentino estaban haciendo algo parecido al taxilongo que hace que subía y decía que también a veces en Argentina nos copian algún formato y yo le contesté al periodista humildemente diciéndole que en realidad es un formato que viene de hace mucho tiempo y ni siquiera sabía yo si el hecho de haberlo hecho en Viva la Vida en el programa donde vos hacías el taxista también fue una creación original porque yo he visto cosas con un taxi un chofer en televisión incluso hasta en los Estados Unidos y el periodista un poco menos que le estaban copiando a la idea al taxilongo es una idea que ya en Viva la Viva Canal y esa había un taxista que hacía algo parecido acá lo que tenía y era muy difícil para Horacio escribir esto lo digo en serio es que Horacio escribía para dos personajes pero en realidad era un mismo actor entonces lo que era también muy difícil de hacer porque él tenía que pensar en el momento que trataba la actualidad y que buscaba el remate del chiste y todo que no fuera demasiado difícil el diálogo porque no nos olvidemos que técnicamente la única manera de que uno diálogue consigo mismo aparte de la locura que es una buena opción es grabando toda una parte que son todas las respuestas memorizando lo que supuestamente vos vas a decir después sacándote el atuendo del taxista entrando como vos mismo tiras la grabación y vos ahí si por lo menos tenés la referencia del diálogo o sea el segundo que entraba el segundo Humberto que era el Humberto Condutor tenía la referencia del diálogo pero el primero que era el taxista no pero después lo aceptamos tanto quizás llegamos como hasta discutir y hacer cosas por el estilo y ahí Horacio se animaba a que de repente hubiera como una lo que le gusta a él que es como la metralladora de chiste es una picadita atrás de la otra Humberto has hecho de todo un poco teatro también ha sido una parte importante de tu vida tenés un Florencio por Copenhague ¿no? Copenhague y otro por Muerte de un Viajante por Muerte de un Viajante digamos en el arranque de mi actividad con el Teatro de la Gaviota que tuvo muchas obras yo con el Teatro de la Gaviota estuve muchísimo tiempo trabajando hicimos giras y ahí hubo títulos fantásticos arrancó con Muerte de un Viajante siguió con Procesa 2040 Viaje de un Largo Día hacia la Noche Dulce Pájaro de Juventud en Boca Cerrada ahí aparece Copenhague pero también de alguna manera con la Gaviota porque fue en el Estela que yo hice un plebar en San Andí que fue un monólogo que me encantó de Quinka o sea que como que tengo un periodo muy largo de mi vida como actor asociado a la Gaviota después sí hay como una salida un poco más independiente con espectáculos que hice en el Galpón como Operado Malandro ya hace unos cuantos años de la Real Indes y con Guarín un espectáculo también con una versión preciosa de Omar Varela con dirección de Omar después vienen una serie de comedias muy muy exitosas con Jorge de Nevis como director y ahí tengo que hablar de Políticamente Incorrecto de Sebo Conteror que también fueron en el Galpón hasta bueno después de una serie de otros espectáculos desembocar de nuevo en el Galpón con esta producción impresionante creíble ¿y esta es la que te hizo transpirar más? wow yo no sé deben ser los años estamos hablando para la audiencia de violín está en el tejado deben ser los años yo la verdad que siento las dos horas y media de espectáculo naciendo como un partido de fútbol y eso que en el fútbol somos intensos sí señor y cuál es la obra después hablaremos de esa faceta también la obra gastó que más te cautivó yo creo que una de las que más me pegó por lo difícil a ver no lo difícil por el tema que trata porque habla de física cuántica y habla de una teoría que fue fundamental en la física cuántica pero que es una teoría que tiene que ver hasta con la filosofía es Copenhague como recuerda Horacio que hallía un personaje de un físico cuántico alemán que es el creador de la teoría de la incertidumbre un impresionante rompecabezas que te estaba dada vuelta a la cabeza y que yo siempre me pregunté cómo la maravilla que tiene el teatro cómo escenificar algo tan ánido desde el punto de vista textual como puede ser la ley de la incertidumbre y la física cuántica puede igualmente terminar atrapando desde el punto de vista artístico un referente para vos fuerte Hubert Salcedo en materia coral sin ningún tipo de dudas y un maestro para mí aparte lo viviste en la biota lo pude disfrutar realmente a pleno como director como compañero de trabajo como actor ahí como decíamos siempre sacando los chispas en el buen sentido de la palabra en la actuación a Bérico Torres como los autores que quedó Montecardo una cosa fantástica una cosa fantástica una elegancia una seriedad vos le creías lo que a Bérico era lindo escucharle los comerciales que nacían exactamente él habló de Hubert Salcedo y es un referente para mí porque me llamo Hubert por Hubert Salcedo ¿en serio? no es un nombre común no no es un nombre común ahora en este espectáculo en el Mediabilista del Tejado no encontré dos opiniones diferentes está espectacular Humberto canta baila actúa lleva todo el hilo del espectáculo y fue un éxito pocas veces visto en el Teatro Nacional me parece que hay capaz que remontarse allá por los años 80-90 cuando el teatro todos los que estaban en el teatro se veían en la Televisión Nacional mucho más seguido y por ende también había mucha más adicción al teatro que se fue perdiendo porque también no tenemos referentes en la televisión se cortaron como bien dijo Horacio los programas de humor en la tele entonces ¿dónde voy a ver humor? ¿dónde voy a ver una bola de teatro? si no lo estoy viendo en la tele es más difícil llevarlo pero con el violista hubo algo diferente ¿a qué se dé esto? ¿hay una explicación? sí, sí, sí clarísima la seriedad con la que se trabajó desde el principio un proyecto que llevaba cinco años cinco años de proyecto desde el momento que la gente de IMAM decide comprar los derechos que desde ya les voy diciendo son carísimos comprar los derechos de un espectáculo que se estaba dando en ese momento en Broadway estuvo hasta el año pasado en cartel en Broadway y el 30 de diciembre del año pasado bajó es carísimo no importa el país donde lo hagas por más que se busca a ver obviamente en Argentina va a salir mucho más caro para el lugar pero ¿qué hicieron? se hicieron castings con una selección muy exigente de actores bailarines cantantes pero además después se logró formar un equipo de 50 personas sobre el escenario y yo calculo que deben ser entre 18 y 20 debajo del escenario estamos hablando de 70 personas al servicio de un espectáculo con un sistema de trabajo que comenzó en octubre del año pasado nosotros hicimos octubre y noviembre paramos en diciembre y enero y en febrero retomamos para estrenar el 3 de mayo en el Galpón con un régimen de 6 horas diarias de ensayo 2 horas de canto 2 horas de baile 2 horas de acocia o sea estamos hablando de un régimen de trabajo que en el teatro uruguayo no es común y menos para un grupo de tantas personas porque imaginate lo que es coordinar los horarios ustedes que están acostumbrados a trabajar en grupos importantes de personas porque nos volvemos loco con 20 personas me imagino que con ese esto fue impresionante pero todos nos empezamos a dar cuenta en la medida que iba creciendo el violinista que estábamos realmente frente a la posibilidad de presentar un gran espectáculo teníamos una oportunidad 15 únicas funciones en el teatro del Galpón terminan siendo 26 a teatro lleno salvo la segunda función que fue la única función que tuvo 500 personas en sala ¿verdad lo que te estoy diciendo? 500 500 son 5 grandes funciones el resto fueron todas a teatro lleno con una capacidad que tiene el Galpón de 773 hay 30 que no se pueden tocar pero que a veces ya tocamos porque es el público que pide que pide y bueno y eso motivó que se fueran agregando a esas 15 funciones algunas primero en julio después otras en septiembre porque no tenía no tenía lugar el Galpón no es que nosotros decidimos hacer el corte este y bueno y ahora apareció por primera vez un fin de semana porque no nos olvidemos que el violinista fue miércoles y jueves durante toda la temporada también no tuvimos fines de semana y ahora vamos a tener el 25 y 26 de noviembre porque bueno parece que algo que para los que el Galpón tenía previsto ese fin de semana no llegará a Montevideo le ofrecieron a la gente de IMAM otra vez al llamar a los 150 bueno ahora hay grupos de Whatsapp muchachos pueden en tal fecha y bueno tenemos una locura con el espectáculo que por suerte todos acomodan sus otros trabajos y estaremos 25 y 26 un espectáculo que por su éxito creo podría estar con otras reposiciones en años venideros porque hay obras que aquí han tenido 10.000 espectadores 15.000 espectadores los grandes éxitos del Teatro de Montevideo y me parece que Virodienta en el Tejado todavía perfectamente mira yo voy a cometer una incidencia y seguramente la producción me va a querer matar por esto pero como de acá del mercado no se no va a salir de acá el tema es así fue tal el éxito del Galinista que llegamos a los 20.000 espectadores 20.000 entradas vendidas entonces en esas 20.000 entradas vendidas si ustedes hoy entran para las funciones de 25 y 26 van a ver que nunca valió el precio nunca hubo 2x1 no hay promociones con tarjeta no hay descuento para jubilados no hay descuento para estudiantes no hay descuento para niños no hay invitaciones no hay invitaciones entonces me parece que el margen que se tendría como para una reposición para acceder a una entrada más popular podría permitir que el año que viene hiciéramos una temporada de violinista de repente con un precio más accesible capaz que hay que buscar un lugar un poco más masivo y de repente meter menos funciones pero yo por lo menos lo tiré como idea lo están peloteando pero no depende de mí es de la audiencia me parece que una producción de esa índole no puede asumirse a dos años yo creo que tiene que darle más sacarle más jugo porque aparte está muy bien hecha una gran producción de lo que hace Nacho siempre es sinónimo de calidad bueno pasamos por un montón de obras de salas de premios para el próximo bloque estamos cerca de una pausa una preguntita ¿cómo se financia todo ese? ¿es un gran movimiento? un gran espectáculo bueno acá hay que decir la verdad si no fuera porque la gente de Macromercado la polla y a ver este este espectáculo todo el mundo lo sabe es un clásico de la literatura nace de una novela que se llama Tevi de sus hijas y ensalza de alguna manera las tradiciones judías ellos querían como un tributo a su colectividad a su comunidad llegar algún día a poner el violinista en el tejado como se hace en Broadway este metieron para adelante realmente como caballos al principio sabiendo o suponiendo que iban a ir a pérdida o a un empate y bueno les ha salido bien bienvenido sea porque además todos estamos ganando muy bien claro pero hubiera sido imposible acá si no aparece alguien viste que se encachila un mecena bueno perdón llévenlo a lo que es la sacada de los conjuntos en cada uno de los años de carnaval si vos no te metes a vender desde el mismo día que te bajaste del último escenario no te pones a trabajar para el año siguiente sabés que no es el año si el apoyo de los que pueden invertir pero Horacio que es en menos tela en menos posibilidades de efectos en memes un montón de cosas y en muchos casos que vos lo sabés perfectamente igual que nadie hasta veces el endeudamiento personal que arrastras durante todo un año es menos comida durante el año y más cuando tenés gente que te vive vos te viven Horacio yo te lo digo vos te viven nos tenemos que ir a la segunda pausa de la tarde estamos con Humberto de Vargas en cierre recuerden va a ser con el Tata Torres en el próximo bloque tenemos consejos comerciales para los oyentes y también quienes están aquí en el mar vamos a hablar de fútbol con Humberto también vamos a hablar de fútbol con Humberto y quizás tengamos algún periodista deportivo aquí presente también para dar opinión tenemos la cámara de RTV también ahí donde hace señas Giovanni Cartategui ya continuamos luego una breve pausa aquí con Humberto de Vargas en el mercado agrícola de Montevideo ahora el agua se llama Crystal Water nueva generación de dispensadores sin botellón 24 horas de agua fría o caliente sin necesidad de depender de reparto o almacenamiento de botellones por consultas 902 55 18 o 099 64 03 92 ¿Sabías que la república cambió a dos? Es el diario que le gustaría a mi papá para enterarse de lo que pasa en el Uruguay él dice que ahora el diario ha cambiado mucho que está mucho más lindo y que trata las noticias en su justa medida además una de las promesas de la revista se moviliza re bonita eso sí los martes son mis días favoritos porque nunca me pierdo Chalona la misma revista que leían jugadas de chiquitos pero mucho más moderna Uruguay está cada vez más lindo la república también en estos 25 años nos pasó de todo perdimos con los mosquitos pero le ganamos a las polillas empezamos nuevas etapas y terminamos otras no siempre se puede ganar acompañamos a los cebollitas mabeamos cuidamos el tapizado de la máquina la peleamos chapoteamos llumeamos y chiveamos de lo lindo despedimos el verano y bienvenimos el invierno reciclamos estuvimos en las hoenas y en las que tal ni idea como se le dice a esto pero también lo hicimos juntos y te acordás cuando nos juntamos para ayudar fuimos paraguas macetas superhéroes y le hicimos lugar a los recuerdos que vale la pena guardar hicimos un montón de cosas juntos y lo mejor siempre está por pasar peluquería el circo desde la primera peladita años de prestigio nos avalan y salón rosado con la dirección de mario intercoafer siempre con las últimas tendencias de la moda internacional san jose 10 59 esquina río negro teléfono 2 901 3939 había una vez un circo de Montevideo Rubino y 10 más tenemos a Humberto de Vargas como invitado central esa tarde el cierre musical lo va a hacer Daniel Torres Tata Torres que va a venir a cantar aquí con nosotros luego tenemos también para comunicarle a la gente varias actividades que va a haber en los redes de Sofías aquí en el MAM y ahora tenemos un consejo para todos los oyentes y la gente que está presente ¿quieren saber la manera más sencilla y fácil de obtener un crédito? ¿cuál es Rubino? y si estás en Montevideo anda en la cooperativa Artigas que tiene su casa central ahí en 18 y Minas o llamás al 2400 28470 también tienen 10 representantes y agencias en varios puntos del país ¿cuál es la pregunta? ¿si preciso 25.000 pesos? Fácil te lo dan los devolves en 24 votos en 1640 si necesitas 50.000 pesos en 36 cuotas de 2548 vas al red pago que elijas luego que te aprueben el crédito firmas cobras porque cooperativas Artigas juntos es más fácil tenemos como invitados dijimos a Humberto de Vargas para usted que nos está oyendo simplemente y para usted que nos está viendo por RTV también nos está viendo aquí presente en el mercado agrícola de Montevideo habíamos hablado de las facetas por las que hubo por las que Humberto de Vargas es más conocido pero hay muchas más por ejemplo el fútbol yo era uno de los que se escuchaba relatar fútbol ¿hice bien? sí señor hiciste bien porque pretendía yo me acuerdo que cuando nació el equipo que nació en El Espectador con el doctor Amadeo Tati como comentarista en aquel momento le pusimos fútbol para disfrutar porque veníamos de una semilla de sinsabores a nivel internacional y le propusimos a la gente de El Espectador que tenía en aquel momento una radio muy perfilada hacia lo periodístico le propusimos hacer una transmisión exclusivamente para la Copa América Copa América del 95 que terminamos ganando y la intención del juego del eslogan para disfrutar era que con pasión se puede vivir el fútbol pero de dramatizar con un copito sin tener el diseño crucido etcétera etcétera y la verdad que fue un éxito bárbaro porque nos terminamos quedando prácticamente en el sueño en El Espectador la idea era sólo por ese mes de Copa América pero la verdad que los avisadores respondieron la audiencia respondió y la radio nos permitió quedarnos transmitiendo ya como un equipo convencional o campeonatos habitualmente que se jugaba yo supongo yo supongo que no vas a volver a relatar fútbol con el poco tiempo que tenés no hay nada por supuesto por supuesto por favor ¿sabes por qué te lo digo? todo el mundo sabe porque lo has dicho vos no has dicho acá me la dice chabar sos un hincha de Peñarol consumado ¿qué pasaba con Humberto de Vargas cuando por ejemplo tenía que relatar a Nacional? no mirá tengo siempre lo he comentado tengo relatos de goles de Nacional que son muy superiores desde el punto de vista de relatos que los de Peñarol porque ¿qué pasa? la adrenalina con la que vos estás en ese momento y la tensión que tenés por no equivocarte en el futbolista por no equivocarte a la hora que no te permite ser hincha yo terminaba el partido que terminaba agotado y si Peñarol perdía frente a Nacional yo terminaba triste pero esa tristeza no se trasluntaba hasta el momento que yo no largaba el micrófono porque vos en ese momento sentías que lo que tenías que hacer era ensalzar al otro equipo y me tocó el quinquenio tuve esa enorme suerte también me tocó el quinquenio o sea me tocó un Peñarol ganador durante 5 años pero si me tocó que perdiera Clásicos y me tocó relatar muchos goles de Nacional y perdón hice grandes amigos en Nacional y fui de la radio que más acompañó Nacional en Copa Libertadores yo recuerdo perfectamente un partido con estudiantes de la Plata por Copa Libertadores de yo estar sentado en los tablones de la cancha de estudiantes que me querían matar porque no teníamos ni cabina y yo a reventarme la garganta por Nacional muy amigo de Eduardo Canovio en aquella época que me acuerdo cuando me vio me dijo vas a relatar ahí te van a matar encima con el bozarrón que tenés no, no pasa nada ¿y no pasaba cuando relataba la partida nacional la presidencia ¿saben que soy de Peñarol? ¿hay esa presión cuando uno relata? ¿y se sabe? sí, muchas veces yo iba permanentemente al parque central pero nunca tuve un problema porque siempre desde el día que empecé a relatar dije honestamente que yo era hincha de Peñarol ahora no, no a ver yo creo que eso no se perdió ahora te dicen no, ahora sería imposible que le hicieran no, creo que algunos llevaron cierto tipo de rivalidad a un terreno que no es real si uno mira en la familia yo estoy lleno de gente que sigue diciendo madres que dicen tengo un hijo en Peñarol y un hijo nacional y que te dicen que si un domingo es clásico uno tiene que ver el partido en un lugar y otro en otro porque terminan enojados ¿cuánto dura el enojo? ¿dura una semana? ¿dura dos semanas? no, dura el rato del partido o sea, creo que también dramatizamos mucho con respecto a eso de que no sé qué cuando empezamos con la estupidez de los gallinas gallina pa' acá gallina pa' acá gallina pa' el otro lado eso no es ser hincha eso es ser bobito coincido totalmente entonces digo los que somos hinchas por favor ¿no es así? sí, por supuesto no hay dudas yo me congratulaba de la manera como vos gritabas los hinchas del tradicional empresario usted ven cochea hincha nacional no ven cochea hincha de nacional ven cochea sí, sí, sí yo sé que en el fondo es bochichudo bueno las circunstancias bueno nosotros estamos comprometidos ¿qué opinión tiene Humberto de Vargas relator del doctor? bueno y él juega en todas las canchas no, no le pregunto ahora al doctor al toto la chifleira que nos acompaña siempre aquí naturalmente la capacidad que tiene yo creo que es algo ojo realmente algo extraordinario lo que tiene Humberto esa génesis ese capitán ¿usted sería comentarista de Humberto? pero por favor no sería poder hacerlo ¿verdad? gran amigo Humberto claro o una persona que realmente tiene esa capacidad de poder observar las cosas y la exactitud de su criterio en opinión que realmente adoro y de un colega a otro colega ¿no? Omar Omar Gutiérrez ¿qué opinión tiene para este querido amigo Humberto Vargas? pero hay que saltarse el sombrero pero Humberto vos sí que tenés una excusa pero eso es la verdad estamos cantando la botanilla claro a ti porque nosotros podemos negar esa condición para poder jugar en el área grande en el área chica en la batería en el corte en la cabina en toda la concentración Omar en la concentración de saber qué jugador está transitando Omar está lloviendo está lindo hoy está bueno para qué eso pero bueno son circunstancias y yo le apeto a natural que tengo a toda la familia nosotros siempre tuvimos esa conexión con tu papá y por supuesto todo el inicio con Mario de Carlos cuando estaba con Orión María con toda esa gente que realmente le da falta en la época era un gurí era un chupetín pero de ahí vamos a hacer las cosas que maravilla tuviste la suerte de relatar solo fútbol uruguayo o Copa América que eran selecciones sudamericanas pero ya que tengo tengo una anécdota que te voy a contar soy el primer relator de Liberty de América ¿qué quiere decir eso? mira es una anécdota increíble cuando se acuerdan cuando la goleada de Colombia 5-0 Argentina que se cayeron todas las estanterías de la AFA le piden a Maradona que vuelva a jugar así sea así sea rueda vuelvo el repechaje contra exactamente y el partido del repechaje contra Australia se consideró un hecho tan importante desde el punto de vista periodístico que hubo radios que ya no tenían transmisión de fútbol pero radios muy importantes al fin como Radio El Mundo de Buenos Aires que decidieron que la concentración de público iba a ser tan impresionante que tenían que como un hecho testimonial volver a tener una transmisión de fútbol entonces realizan únicamente para el partido de vuelta en el monumental de Núñez con Maradona y compañía realizan una transmisión de fútbol de la que guardo el casé porque no me preguntes por qué vinculado en ese momento a Radio El Mundo el maestro Julio Frade le dice yo tengo un relator en Uruguay que tiene el estilo de Víctor Hugo Morales quieren traerlo y me contratan exclusivamente para ir a relatar entonces me transformo en relator argentino para ese partido y me vendo al bajo precio de la necesidad si señor y si escuchas no no ahí es cuando clasifica y si escuchas ese relato de ese muchacho ese argentino uno más que relataba no sé que te puede llegar a emocionar no estaría a luchar esa no estaría a luchar esa la que puede emocionar es Alberto que es malo una cosa otra cosa otra cosa otra cosa un relator un relator tremendo cuando uno lo escuchaba era una cosa que te ponía la piel de gallina Humberto de Vargas el relator de la partida es tremendo ¿qué opinión tiene de Humberto como relator el doctor Echando? bueno naturalmente esa presunción de generar por parte de ese feedback existente con la audiencia que representa fidedignamente lo que ocurre adentro de la cancha y eso es un factor de adjetivo positivo por parte de la personalidad de Humberto de aquella época de Radio Oriental donde también trabajó Humberto de Vargas Juan Carlos Polié la calidad de vida se refleja fielmente en la conducta asumida por parte de Humberto y en el hecho de decir voy a tomar mi vida para realmente empezar a caminar por la cintura cómica del sur realmente y estar en condiciones de decir vamos adelante eso es muy importante gracias Juan Carlos verdadezco profundamente las emociones que nos da con María Inés ¿cómo te pongo a los australianos en ese relato? y bueno ganó ahí por los apellidos digo ¿no? no, ahí lo que tenías que hacer era un relato maradoniano o sea la gente lo que quería escuchar sacaba la pelota del corero y vos decías dónde estaba parado Maradona es decir es clarísimo era el retorno del Dios para ellos el que los iba a sacar y los iba a poner nuevamente en el mundial entonces casi te diría que técnicamente un poco es eso sin mentir lo que estabas viendo pero a la gente lo que le importaba era en qué lugar estaba Maradona a ver si iba a recibir o no le iba a recibir la pelota si lo estaban marcando mucho o poco o sea que creo que no lo creen ningún australiano una vez hablando con un amigo Camito Muñoz y todos me reconocían que a veces tiene que ser relatar partidos de Corea relatar partidos de equipos africanos y mandaban putas porque la gente no está corroborando que vos no presas que aparte está en la radio no tenés como cotejarlo un partido que está si no lo estás viendo no tenés como capaz que bien televisión y dado que hay cámaras por todos lados y vos ves el nombre en la espalda del jugador es más factible que puedas cotejar algún error ahora te das cuenta muy claramente de los errores inclusive porque para quien tiene el oficio del relator cuando digo el oficio hay pequeñas trampas que hacen mucho más fácil la identificación del futbolista no es solamente una cuestión de contextura física ahora utilizan diferentes colores de zapatas la forma en que de repente llevan las nikes hay determinado tipo de características que hacen que sea imposible realmente si vos estás prestando atención lo que tiene a veces la transmisión radial es que por ser radial hay elementos alrededor que te distraen vos estás relatando algo y de repente el locutor te está mostrando algo que está pasando en una tribuna o te hacen así porque el técnico se acercó a hablar con el cuarto árbitro de algo y en la ayuda al relator de que vea que algo está aconteciendo vos debilás la vista esa milísima de segundos y ya la penulta se la pasaron a otro y el armado de los equipos también lo tenés claro tenés el armado del equipo en la mesa o en los cambios exactamente para vos poder también saber que no paraba en ese lugar de acá se jugaba mucho de memoria también porque en ese sentido era bastante fácil era más cuadradito el fútbol también el relator acá en Uruguay relator Peñaroli Nacional o sea que no tenés como errarlo después te encontrás con Wander dos veces al año con el equipo de Wander te encontrás dos veces al año y volvemos un poco a lo mismo al no estar los partidos tampoco transmitidos por televisión ahora sí al estar los partidos transmitidos por televisión que usted dedicaba más al grande en eso el hincha del equipo chico tiene razón todo está hecho en función del grande estaba bien cochea en la cancha y vos no te digo que fuera como lo de Maradona pero sabía Pablito clavó un clavito que es clavito que clavó Pablito eso lo dije un día por uno de los tantos tiros libres de que Pablo había hecho especialista o le pegaba el centro con efectito calzoncillo la pelota que hay en el año yo lo quiero hoy en la selección uruguaya es decir golpeando con la cara interior del pie y haciendo el efectito este pedido que acaba de hacer Humberto de Bencovici de la selección ¿cómo lo ve usted maestro Tavares? bueno habría que preguntarle a él bueno vamos a preguntarle al maestro nosotros siempre hemos asumido tu compromiso con la responsabilidad del concepto de la idoneidad que puede ser un profesional como el señor López Tavares pero acá la pregunta era por Bencoche ¿sí o no? bueno sí sí yo creo que Pablo es un jugolista que por encima de jugar como entrenador es fundamental poder ponerlo en la cancha en la cancha de fútbol sí gracias maestro en un futbolito bueno televisión teatro relato de fútbol voz de las promos de los canales cantor de tangos voy al fútbol ¿y el cine? bueno y el cine fue las experiencias que pude realizar fueron muy lindas Alma Mater Alma Mater 3 fue tu mejor actuación en el cine hasta el momento o lo consideras así sí sí era un personaje bastante raro porque el guión de esa familia disfuncional que planteaba la gente de Control Z y Pablo Stoll en su trabajo era tenía mucho humor humor muy muy extraño pero yo que sé no sé si decir de repente como el mejor trabajo a veces uno mira con un poco de distancia determinado tipo de trabajo si alguno ve que de repente quedaron perdidos porque o no tuvieron éxito o no tuvieron trascendencia y de repente yo que sé para mí últimamente historias de diván que lo hicimos con Juan José Yucid que es un reconocido cineasta argentino para mí ofrecía de repente muchas más variantes en cuanto a la actuación igualmente que es muy difícil que uno diga me gusta más este o el otro porque primero te encariñás con todos los personajes pero aparte de eso te encariñás con los trabajos que haces y el cine tiene una cosa en el Uruguay que también es bastante compleja que es el régimen de trabajo que vos tenés de esa 12, 14 a veces 15 o 16 horas de rodaje vos tenés que seguirlas acompañando con tus horarios de trabajo habituales entonces a la semana de estar haciendo el rodaje tenés un embotamiento en la cabeza que realmente no te permite ver lo que estás haciendo estás en mano del director estás en mano del equipo porque es muy difícil que vos construyas ese rompecabezas que solamente lo tiene en su cabeza el director hablamos de eso mismo aquí en el programa con otras personas que hicieron cine y era justamente eso que a veces el único que tiene la totalidad que ve el bosque es el director y los actores van viendo el árbol sobre todo y esto obviamente no es ejemplo del cine uruguayo pero cuando hay efectos especiales que hace que vos estés actuando con cosas que no están presentes pero van a estar en el producto final y es el director el que sabe cómo es el encuadre y qué imagen va a ser la imagen final y vos no tenés idea de lo que estás haciendo es el director el que sabe y el que decide en el momento del montaje qué escenas quedan afuera y para vos de repente estuviste bárbaro en esa escena y no va entonces ahí es donde te cuestiona decir bueno tan bárbaro lo debobertado de repente en la película que él proyectó en su cabeza no va a ver es muy sacrificado y muy difícil hacer cine en el uruguayo de todas maneras creo que hay que tratar de apoyarlo como sea porque me parece que es absolutamente necesario para toda la industria audiovisual uruguaya que la gimnasia del cine se siga practicando que cada vez de a poquito es mayor ¿no? hay más equipos filmando más películas más apoyos diríamos aunque no es el óptimo pero también lo hay y el cine uruguayo tiene muchos más ejemplos cada año que lo que había por ejemplo en la época de Virgible que venía una película por año y todavía llegaba una y vivas no sabiendo y nadie entendía nada pero el cine uruguayo ha ido avanzando tenemos que ir a otra pausa tenemos que ir a una pausa vamos a pedir a Humberto que tiene cosas para hacer también sí aparte yo tengo una duda nomás cuando vuelve el fútbol Humberto porque es gran recio lateral derecho es una mezcla de qué de Lugano con Lugano con Paolo Montero sí pero un poco potenciado por trazante y bueno evidentemente si si yo hubiese si hubiese tenido un compañero que salga como este ¿no? que te hubiese contrarme un canato ¿no? pero me parece que quizás sí ¿no? gracias Lugano muchas gracias evidentemente para vos y para todos los que están ahí ¿no? siga así para tu tía Gregorio Humberto que te tenemos un tango ahí para que cante un lado ¿no? bueno esto es café de humedad un cancho de campaña de los más tradicionales no me pregunten si hace mucho que la espero un café que ya está frío y hace varios semiseros antes de que nunca llegara siempre que llueve voy corriendo hacia el café y solo cuento con la compañía de un gato que el cordón de mis zapatos no te toman 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 y yo ni reú sábado con trampa de linda función yo soy y no agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte que hace la humedad y ya domino con trampa que linda función yo simplemente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le dejó un aplauso para Humberto de Vargas que va para Humberto es el Polilla de los Santos de los Medios el juega en todos lados el actor gracias Humberto por haber estado con nosotros integrante también del pabellón 23 que le hemos hecho mucha publicidad en nuestro programa que se recibe podíamos poner alguna cosita ahí lo del pabellón gracias Humberto por haber estado con nosotros nosotros nos vamos a la última pausa y luego ahora el agua se llama Crystal Water nueva generación de dispensadores sin botellón 24 horas de agua fría o caliente sin necesidad de depender de reparto o almacenamiento de botellones por consultas 902-55-18 o 099-6403-92 ¿sabías que la república ha cambiado? es el diario que le he visto le da mi papá pero enterarse de lo que pasa en el Uruguay él dice que ahora el diario ha cambiado mucho que está mucho más lindo y que trata las noticias en su justa medida además una de por meses de la revista se moviliza re bonona eso sí los martes son mis días favoritos porque nunca me pierdo la misma revista que le dan un jugado de chiquitos pero muy mucho más moderno Uruguay está cada vez más lindo la república también en estos 25 años nos pasó de todo perdimos con los mosquitos pero le ganamos a las polillas empezamos nuevas etapas y terminamos otras no siempre se puede ganar acompañamos a los cebollitas babeamos cuidamos el tapizado de la máquina la peleamos chapoteamos llumeamos y chiveamos de lo lindo despedimos el verano y bienvenimos el invierno reciclamos estuvimos en las hoenas y en las que tal ni idea como se le dice a esto pero también lo hicimos juntos y te acordás cuando nos juntamos para ayudar fuimos paraguas macetas superhéroes y le hicimos lugar a los recuerdos que vale la pena guardar hicimos un montón de cosas juntos y lo mejor siempre está por pasar peluquería y el circo desde la primera peladita años de prestigio nos avalan y salón rosado con la dirección de Mario Intercoafer siempre con las últimas tendencias de la moda internacional San José 10 59 esquina Río Negro teléfono 2 901 3939 había una vez un circo continuamos aquí desde el mercado agrícola de Montevideo en Rubino y 10 más no creo en un horario especial esta vez de 15 a 17 nuestro horario habitual es de 13 a 15 y ya con el cierre del programa de hoy con el segundo invitado de la tarde con Daniel Torres con el Tata Torres ¿cómo estás? gracias por estar bueno un gusto Horacio estar contigo con Paul Fernández con Amigo Gastón La Cruz con Hoover y bueno y estar aquí con ustedes aquí en el MAM con Giovanni con Amaro con toda la gente de La Catorce DSA es un placer un placer estar con ustedes un placer un placer tenés que impostar la voz porque estás en radio claro uno de los animadores de la movida tropical uruguaya además con una locura particular una locura muy particular ya lo están viendo como ya se suma al estilo de bromas del programa y la gente te identifica también un poco con eso ¿no? me identifica con eso a veces salirse de eso para hacer algún tema medio más profundo es medio bravo pero tengo que hacerlo cada tanto hay que matizar en eso pero casi siempre rinde mucho cuando vas a una fiesta y eso es como Paul Fernández cuando va a la fiesta se le recomienda a Paul Fernández está bien Tata pero lo que yo veo y es así me parece que la gente está esperando eso porque el Tata me trae diversión buena música pero aparte también trae su locura y es parte del combo del artista del que viene canta a hacer bailar pero me hace reír este monstruo porque viene con careta viene con el otra vez que viene en la tele que pusiste una peluca si unas cuantas pelucas tengo caretas yo lo vi de Iron Man de Iron Man si la vi la vi y soy un admirador profundo de las caretas y de las y de las máscaras y sos careta y aparte soy un careta bárbaro y bueno y aparte digo es parte del personaje es un personaje totalmente por eso me gustan mucho los actores ingleses porque el personaje está arriba y después abajo ya es otra persona es otro tipo claro es así es verdad los ingleses hacen muy buen cine muy buena televisión que le voy a hablar a usted y es como decís vos que le voy a hablar a usted que le voy a hablar a usted hoy por hoy como sapiens vamos 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 bueno me lo da la torres bueno nosotros te vemos por televisión y vemos que tienen vos y varios de los animadores de la música tropical una agenda nutrida un montón de trabajo durante todo el año te metiste un viaje ahora si y Australia si a Sydney con el amigo Rolando Paz hicimos ahí un dúo los dos que nos contrataron por 25 días pasamos muy bien estuvimos en Sydney en Melbourne conocimos los canguros y la cantidad de uruguayos que hace años que están ¿viste algún koala? vi koalas dos durmiendo que nunca se despertaron que quería que se desperten para la foto pero nunca se despertaron mi señora es fanática de los koalas si anda por acá te va a envidiar si lo decís y mi nena Patricia que está ahí la chiquita le mandó una filmación de un koala que nunca se despertó el muro de koala después cantamos el baile del koala viste que siempre escribí el baile del koala el canguro el lento está bueno porque aparte habían armado no sé si sigue funcionando te lo voy a consultar al aire armaron como para hacer un combo yo puedo elegir lo que tú quieras puede ser el chato Arismendi con Rolando Paz el chato con Jesse Prieto y el Tata Torres con Rolando vos podés armar el combo y podés llamar por teléfono o comunicar mejor al Facebook que se llama Pelado UQ Torres y ahí ya sabés todas las conexiones para acordarme ahora de los teléfonos no, liate pero es un Pelado UQ Torres que entrás lo tengo que ver bueno acá está la locura de la que hablábamos así que giras por el exterior del país nutrir la gente aquí usted no sé si le preguntamos a Humberto de Vargas a qué hora duerme al Tata Torres igual soy dormidor dormís de día si duermo de día pero igual tanto de entre semana digo hay que laburar con unos cuantos que ojo esto no es tan fácil el Tata que más hace aparte que soy enfermera sí eso lo sabíamos todos pero queremos contarle a la gente en qué horario no sé trabajar todos los días soy caminero de lunes a viernes y más o menos si no es uno le busca la vuelta a una cantidad vos estás llevando un tipo no Camila la clásica cantame una igual te digo no es mentira es un tipo serio claro pero en realidad el trabajo del personaje es eso claro te llevas la ambulancia la ambulancia a la ambulancia y viene Tata Torres llevándome pero no muero hoy muero hoy muero o tenés vida eterna esa exactamente tenés las dos opciones creo que la vida eterna es lo más seguro que pasa es lo más seguro ¿no hiciste ninguna canción que tenga que ver con esa otra actividad? ¿con la enfermería? sí o con algo te doy un pinchazo no sé habría que inventar algo habría que inventar alguna canción algo algo sí siempre 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 hay que inventar porque aparte las canciones se nutren de las cosas reales de lo que pasa en la vida y capaz que algo se genera se genera dale alegría alegría a mi corazón me hizo un tipo brutal el funeral hizo ¿verdad? después eso sí el funeral eso después cuando no funcionó el tema se nutre funeral claro eso fue como en acá ¿o no? como en el caí ¿cómo en el caí claro que sí descubre que está? la manito arriba no es un asalto ¡sala! estamos conectados siempre es donde dice la letra a ver yo soñaba con que vayan a mi funeral y para ver si la gente después yo la enseño entender que para todos es algo normal y mirad escondido que puede pasar yo también no tú no yo también ah no 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 yo también ya te dije que no ¿por qué no? ¿por qué no? ah güey la manito arriba no es un asalto un saludo muy grande samba qué lindo qué lindo vos sabés que yo entro a los espectáculos con este de la manito arriba y sí esto es un asalto digo es un asalto esto es un asalto es un asalto exactamente ¿cuáles son los éxitos así que te piden permanentemente? el cantante va presenta toda la gaga vas a presentar un disco nuevo estás presentando y la gente te grita no cantate tal claro cantate tal cantate aquella y me dicen cantate mucho el lola la coquetera con esa nos vamos entonces con esa nos vamos con esa nos vamos a ir ¿y qué otros éxitos te piden? ¿qué me piden? yo qué sé me piden ¿qué pasa? pechocho ¿se cortó divino y se cortó pechocho? a mí me gusta la particularidad baila una de la primera ocasión en el 95 ¡Hola! 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 para los que nos oyen a través de la radio una persona que está aquí en el MAM viene a pedirle coca y lola a la coquetera ¿cómo anda? ¿cómo se llama? caballero yo me llamo Carlos soy profesor de UTI miren ¿te le gusta lola a la coquetera? ¿rompe la timba tumba? ¿qué tumba? tumba la tumbadera es un crap a los viejos a mí me gusta el tango pero me gusta la cumbia también ahí está todo lo que sea música muchas gracias voy a escuchar a todos estos charlatanes estos políticos hay que buscar la alegría alegría el pueblo es lo que es el pueblo está perfecto hágame un publicazo hija al mercado tiene que venir sábado y domingo música acá porque está pobre aguanta el mercado y la música hay música hay opciones hay hay vecinos tenés las opciones hay de música hay de todo mire el 2 de noviembre por ejemplo va a venir Lucila Rada y Claudio Martínez aquí al mercado va a presentar su trabajo que está recorriendo varios géneros como el pop la balada el coropo el candombe por supuesto la plena la salsa hay de todo el 2 de noviembre a las 20 horas aquí en el mercado agrícola la trenza psicodelia latina así que le invitamos a que venga y va a tener música el candombe el 16 el 16 viene Natan Monetti no cambialo porque viene este motro ah Paul Fernández viene también Paul Fernández el mejor en su rubro de lo mejor tiene una energía una hora que no puede para el entorno no creo no lo digo y Cuberto de sus karaokis sí señor pronto estamos cerrando este está pronto ya dijimos para el final para complacer al señor Lola la coquetera perfecto y capaz que hasta antes podemos cantar un pedacito de alguna de las canciones de Tata Torres de noche Tata ¿qué haces? de lunes a viernes porque vos de los días de semana trabajas escucho mucho radio sí me pongo los auriculares con el esposo con el celular y pongo radio a unos amigos que están de noche jamás que podés ir a visitarlos una noche pasar la cancionera a charlar a eso de dos y pico dos y cuarto y veinte trato de empezar a dormir igual me duermo a las tres está perfecto qué jugador sí 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 un fenómeno el Tata Torres hoy nos estuvo acompañando Omar Gutiérrez que también durante mucho tiempo en su programa llevó este impulsor lo llevó al Tata Torres pero por supuesto el Tata va a hacer esta cantidad de veces y la gurisa chiquitina el Tata es un Toto un Toto un Tito y un Teto está bueno ¿no? está bueno el chiste Omar está bueno el chiste bueno pero lo que pasa es que uno tiene que decir que el gran intérprete además se sube de escenario y tiene una particularidad de cautivar se ven las cosas cuando usted pone la mano bolsillo ¿saben qué saca? hasta está torre se meten toda la gente de bolsillo está clavado qué talco ¿no? qué talco bueno a ver Hoover ¿tenés alguna cosita para que cantemos? lo que quieras Tata es una producción increíble ya me mandó de antemano los temas me dijo Hoover igual tenía algunos temas en el karaoke de él como Pechocho Lola de la Coquetera ese va para el final bien no sé lo que te diga Tata y entonces hacemos Julián Julián el tango le voy a gustar también perfecto y si Marilongo también vamos arriba a ver vamos me gusta ahí va sí bomba y el colo de la historia la historia que voy a contarle es la del negro de mon se pasaba dando palo por la playa guayabo muchacha del desistario que tiene mucho terror cuando llega Julián nadie hace su guaguaco Julián ahí va Julián 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 saluda a la gente del PES Julián Julián no se aprensúen señores la historia de Julián allá por el barrio 9 donde está el ferrocarril muchacha del desistario que tiene mucho terror cuando llega Puyallí nadie se estuvo aguantó ¡epa! 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 Estaba dando palo por la playa Guayagos, muchacha del vecindario me tiene mucho terror, cuando llega Juliolín, nadie hace su guaguangón. Juliolín, Negronito, Juliolín, 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 Juliolín. Juliolín, Negronito, Juliolín. No se apresuren, señores, la historia de Juliolín, allá por el barrio 9, donde está el perro carril, muchacha del vecindario me tiene mucho terror, cuando llega Juliolín, nadie hace su guaguangón. Juliolín, Negronito, Juliolín, Juliolín. Juliolín, 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 Juliolín. te digo así un momo sapi en un año ¿te gustaría? pero voy de rodillo más te digo me bajo yo y que venga el Tata Torre no, no, no no se baja ninguno tienes que bailar bailo sí qué jugador te llevas ahí gordo te encanta no me ilusioné no, no yo no tengo nada que ver no es él queda filmado ¿no? ¿qué le parece a usted Alberto Kisman? una cosa, una cosa otra cosa estrema el mundo el Tata Torre lo lleva este rambuchado mete la meta todo el mundo el machacho come bien dijo el pueblo muero tiene una cosa tremenda gracias entonces puede ser como un adelanto para el 2019 ahora estamos ensayando hace rato hay cambio en momo sapi en un confirmado tanto los momos vamos arriba hay cambio en momo sapi en sale Hoover Modernes el Tata Torre que informó con Hoover con Hoover voy con Hoover mucha actividad este próximo fin de semana este próximo fin de semana voy a estar por unas pizzerías que una ¿te las puedo decir? sí, claro voy a estar en el shopping con a Jean Colom voy a estar también en el Rotary de Progreso con el amigo Rolando Paz con el rolo con el rolo y termino acá en el famoso tropi así en la noche de movidita 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 no pero la voz lo amerita la voz amerita que cantara un tango pero no canta un tango que tango hay que cantar de si me mando Orión no le tiene miedo a nada el tarato se larga a cantar cualquier cosa ¿qué? ¿vas aparentando? joda joda soy hincha soy viejo venimos bien no me tiraste la fileta ¿qué necesidad? ¿qué necesidad? la fileta sin agua no hay tiburones hoy sobiendo me acordé cuando venía para acá dije es un día de momosapia viste estás toda la mañana diciendo qué suerte hoy es un día feliz para mí ¿por qué? porque sé que voy a trabajar vengo y de noche tengo momosapia a las 11 le digo a mi señora vos vamos a comer unas pizzas no se suspendió porque están cayendo pingüinos de punta qué derrotista qué derrotista y cuando están el año y ahí sí hay un sol radiante pero debe ser por cabal debe ser porque Dios sabe que no está terminando la parodia exactamente y bueno y tenía que pasar que el día que él venía invitado aquí a Rubino y Diezma ¿qué pasaba? llovió afuera por algo serán las cosas y restó gente pero igual la gente se arrima gente siente música el amor es el amor y viene el amor es el amor es como Kenman es Kenman el amor es el amor bueno ya le dijimos sobre el final vamos con Lola la coquetera tiene que cantar todos y participar todos los oyentes y los que están aquí y los que están aquí presentes en el mercado ¿cómo se llama el tanqueo mi amigo? vamos a decirle Carlos era Carlos dedicado para el amigo Carlos Carlos muchas gracias bueno tenemos que agradecer a la gente del mercado agrícola a la gente de de la confitería que nos trajo estas 15 veces que buen trato nos da el MAM como nos atiende la verdad que muchas gracias a toda la gente del MAM impresionante a todos gracias también a la gente de Odex que es la más avanzada tecnología y limpieza y también a la gente de Autoservicio Pano abierto para todo público que lo lea el Tata que lo lea el Tata Torres el aviso el aviso de Autoservicio Mayorista Pano Autoservicio Mayorista Pano abierto para todo público de lunes a viernes de 16 a 14 y sábados de 16 a 13 Pano está en Cali 732 80 también tiene atención a Telefónica para la resolución de perdidos por el teléfono 2-500-6-06-7-7 y por el 0-93-9-4-7-6-3-9-B llámame para no gastar la plata gracias viste que todo público hay todo público bueno nos vamos entonces con Lola la coquetera gracias Horacio Rubino gracias Gastón La Cruz gracias Paul Fernández gracias gracias Hoover de Border 새로운 Schovani La República la 14 10 el mejor es el mejor vamos a ver de esta manera gracias por esa buena onda por esa alegría nos despedimos nos reencontramos el próximo lunes en la 14.10 AM a las 13 horas y a todos gracias nos vamos con el Tata Torres y Lola la coquetera vamos mañana, somos pocos pero bueno va, 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 va eso rompe la tima tumba que tumba tumba la tumbadera que están tocando la pena que baila Lola la coquetera bailando que la salona que baila Lola la coquetera si no se grita rompe la tumbadera rompe la tima tumba que tumba tumba la tumbadera que están tocando la pena que baila Lola la coquetera y la plaza se está llegando todos son gente de la carrera y estaba bailando que Lola Lola la coquetera rompe la tima tumba que tumba tumba la tumbadera y están tocando la pena que baila Lola la coquetera y la manito arriba asiento y en parabrisas asiento y en parabrisas ahí está no quedó eso es eso es eso es rompe la tima rompe la tima tumba que tumba tumba la tumbadera que están tocando la pena que baila Lola la coquetera estaba bailando Lola la coquetera y los músicos se gritaron que el nombre rompe la tumbadera rompe la tima tumba que tumba tumba la tumbadera que están tocando la pena que baila Lola la coquetera y le grita y le grita ten más cuidado cuando festeja Lola la coquetera que rompe la tima como Lola la coquetera rompe la tima tumba que tumba tumba la tumbadera eso es están tocando la pena que baila Lola la coquetera ¡Ahí va el sabor! ¡Ahí va, Omar! ¡Eso! La cronografía de Jovem Pooz ¡Fernetich! ¡Ahí! ¡Estamos parodistas, eh! ¿Cómo se hace así? ¡Bien, bien! ¡Practicando para el 2019! ¿Está cerrado eso ya? ¡Sí, sí, sí! ¿Está cerrado con el 2019? ¡19, ya está torne, ¿eh? ¡No va a reír! ¡Mirma por acá, está! ¿Acá en esta servilleta? Agarrá con uno de maestina ¡Súbal, Taro! ¡Eso es! Muchas gracias a mi cariño Siempre a toda la gente ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Haciendo el paradigma! ¡Porque está subiendo! ¡Eso está subiendo el paradigma! ¡Ay, lo lejón! ¡Los! ¡Volta de mirada! ¡Muchas gracias! ¡El aplauso para el Tata Torres! ¡Más fuerte ese aplauso para el Tata Torres! ¡Y gracias a todos por venir! ¡Nos reencontramos los dos últimos viernes de noviembre acá en el MAM! ¡No sabemos cuál es el horario! ¡Esperemos que sea de 17 a 18! ¡Esperemos que sea de 17! ¡Gracias a todos por estar! ¡Buenas tardes! ¡Gracias!